El panorama no es nada alentador para Rafael Márquez y la selección mexicana. El ortopedista Michael Dietmar, quien intervino al experimentado zaguero del Tri este jueves, señaló que el pronóstico más conservador para la rehabilitación de Márquez Álvarez es de ocho semanas, mismo tiempo en el que comenzará la Copa Confederaciones Rusia 2017, pues el debut del Tri será ante Portugal el domingo, 18 de junio. A poco más de 24 horas de haberle practicado la cirugía, Dietmar indicó que si bien la rehabilitación depende de la evolución de cada persona, la realidad es que podría prolongarse hasta nueve semanas en el caso del jugador de los zorros del Atlas. Calculo, para ser lo más conservador, que serían ocho semanas el tiempo adecuado para que él esté más o menos en buenas condiciones para seguir con sus actividades, serían ocho, tal vez una semana más. En cuestión de la rehabilitación empezará a ejercitar las piernas sin hacer ningún tipio de presión hacia el tronco, pero si hacia las piernas y luego de estas tres o cuatro semanas ya podrá hacer algo hacia la columna, expresó el médico en entrevista con Mediotiempo. Dietmar también aclaró que dicha lesión puede ocasionar molestias en el futuro, pues el disco que resultó dañado no se recupera por lo que Rafa Márquez deberá tener constantes cuidados para no recaer. La cirugía quita lo que está generando problemas hacia el nervio, pero el disco no estará sano, es un disco que tiene una lesión por la hernia que tuvo y en el futuro puede tener algún tipo de consecuencia, de molestia hacia la parte baja de la espalda, sobre todo porque fue el último disco, el que soporta todo el peso del cuerpo.